Bien contento, bien emocionado de poder estar aquí en Premio de los Nuestros representando a mi país, representando mi música, Manuel Turizo, con cariño mi gente. Y no con una presentación, sino con dos, háblanos de estas dos presentaciones por favor. Así es, bueno, vamos a estar en tarima con dos colaboraciones brutales que hicimos, las tienen que escuchar, si no las hayan escuchado, se las tienen que aprender, pegado, atrévete, para que la canten con nosotros, ya saben. Y la otra presentación con Sebastián Yatra también. Así es, esa es la que te hablo, atrévete. Ah bueno, esa no se la pueden aprender porque ese es el lanzamiento, entonces, esa va a ser buenísima también mi gente, no se la pierdo. ¿Cómo fue grabar el video? Porque lo grabaron hace dos semanas. Así es, bueno mira, fue brutal la verdad la experiencia de poder grabar este video, el video aparte de tener un contenido musical y pues performance de nosotros, bien chévere, bien interesante, también tiene una historia muy, 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 muy bien hecha, con unos actores colombianos, con un elenco en realidad que también es muy profesional, muy bien hecho. Entonces, yo creo que va a ser un video de verdad que se lo van a disfrutar mucho y van a conectar con el mensaje, porque no solamente, fue un video que quiso enviarse como un mensaje también bien importante. Entonces, de verdad, mírenlo mi gente. De todos los temas que habías grabado hasta ahora, ¿con cuál te identificas más y por qué? ¿Con cuál me identifico más y por qué? Con una canción que se llama Nada ha cambiado, es una canción que habla de que a pesar de todos los problemas, de los conflictos que todos tenemos, cada quien los tiene en su vida, nada ha cambiado, sigue saliendo la luna y el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel. ¿Has grabado con muchos artistas, con Osuna, con Anuel Duda? ¿Con cuál artista te falta hacer una colaboración? ¿Con quién suenas hacer una canción? J.J. Balvin. J. Balvin, sí, suena hacer una colaboración con J. Balvin. Yo creo que Balvin, pues por ser colombiano, obviamente, cuando, antes de yo darme a luz y darme a conocer con mi música, era una persona a quien he admirado mucho todo su camino y lo que quiere expresar aparte de la música, sino también como persona. J. Balvin. ¿Qué sueños te falta por cumplir? J. Balvin. Vivir una vida entera de música, que la gente me quiera seguir escuchando cuando Manuel Turizo tenga 59 años, 60 años, hasta que ya no me den las piernas para pararme en una tarima, sinceramente. J. Balvin. Eso es lo que yo espero, poder seguir disfrutando de lo que me gusta, de lo que más me gusta, que es hacer música y cantarla encima de un escenario y escuchar a la gente cantarla conmigo. J. Balvin. Poder sentir eso el resto de mi vida es lo que me falta, creo yo. J. Balvin. Y bueno, ya para terminar, ¿qué se viene para este 2020? J. Balvin. Este 2020 venimos con Gira Mundo. J. Balvin. Un día nuevo, venimos con un álbum nuevo, estamos preparando pronto, pronto lo que más reciente va a salir en nuestro nuevo sencillo. J. Balvin. No se lo pierdan por redes sociales, vamos a estarles avisando absolutamente todo lo que va a estar pasando. J. Balvin. Entonces con cariño mi gente, Manuel Turizo ya saben. J. Balvin. Y mi gente de Espacio, un saludo bien especial de parte de Manuel Turizo. J. Balvin. Bendiciones. J. Balvin.